La Secretaría de Educación en Michoacán, a través de la Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa, desarrollaron la actividad Ciencias Divertidas en la comunidad de Capeo, municipio de Huétamo, Michoacán, para estimular el desarrollo, las habilidades y el pensamiento científico en diferentes disciplinas con el uso del microscopio electrónico. Orepani García Rodríguez, director general de Desarrollo e Investigación Educativa de la CEE, precisó que más allá de fortalecer la currícula en materia de ciencias, se pretende que este sea un programa motivador para que los niños y niñas quieran seguir estudiando. Indicó que con acciones como estas, la CEE busca acercar a los estudiantes de nivel básico mayores herramientas que fortalezcan su actividad académica y científica, mediante las cuales se propicia la mejora de la calidad educativa en las escuelas del Estado. En su oportunidad, Julio César Herrera Riaga, jefe de Departamento de Programas de Investigación de la Dirección General de Desarrollo de Investigación Educativa, comentó que la aprovechamiento de los recursos naturales de la comunidad y la exploración de una nueva forma de seres vivos, así como el aplicar el uso del microscopio a los programas de primaria, despertará en los estudiantes un conocimiento atractivo y apasionante que permitirá conocer mejor su entorno y servirá como aliciente a seguir aprendiendo más de la naturaleza que le rodea. Cabe resaltar que dicho evento contó con la participación de aproximadamente 100 personas entre alumnos, directores, docentes y padres de familia.